En este 2022, más de 14.000 ciudadanos cumplirán 60 años, la edad requerida para la jubilación, explica el experto en seguridad social Manuel Ruiz, quien además explica el procedimiento a seguir para reclamar sus beneficios. Hay entre unos 14 y 16.000 personas que cada año cumplen sus 60 años de edad. Por ejemplo, todos los que nacieron en 1962 van a cumplir 60 años desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y efectivamente anda aproximadamente entre el 14.000 y 16.000. Cuando uno cumple 60 años puede encontrarse en tres situaciones. Primeramente hay que, digamos, aclarar tres cosas. Primeramente que hubo una reforma en febrero del 2019 y entonces allí se mantuvo los 60 años de edad y las 750 semanas. Cuando usted cumple 60 años puede encontrarse en tres situaciones. Que esté trabajando. Si está trabajando, necesariamente el artículo 55 y 58 establece que usted debe dejar de trabajar. Vamos a poner un ejemplo. Usted nació el 10 de enero del año 1962. Ahorita, el 10 de enero del 2022, está cumpliendo 60 años. Entonces, dice usted, voy a trabajar hasta el 31 de enero para que el INME dé la pensión a partir del 1 de febrero. ¿Qué es lo que debe hacer usted? Usted, según sea su núcleo familiar, su cédula de identidad, certificado de matrimonio, si es casado, si no es casado, no se preocupe. Y si tiene hijos menores de 21 años que están estudiando, solicite también un certificado de estudio. Si tiene algún hijo inválido, también una constancia médica de que ese hijo esté inválido. Si tiene a su mamá o a su abuela mayores de 60 años, pues también solicite un documento para que la identifique. Con esos documentos y la carta de cesantilla que le va a dar el empleador a usted, donde le dicen que usted trabajó hasta el 31 de enero del 2022, se presenta a la oficina del INME más cercana a su domicilio y allí va a tramitar la pensión de vejez que será efectiva a partir del 1 de febrero del año 2022 y se la dolarizan y así continuará hasta que usted pues parta de este mundo. En el caso de los ciudadanos que estaban cesantes o sin empleo, el procedimiento es más práctico. Esta es la otra situación. Este es el que está activo. Si usted se encuentra cesante, es decir, desempleado, y se encuentra en Nicaragua, usted va a hacer lo mismo. El 10 de enero cumplió, preséntese mañana martes a la oficina del INME, únicamente con su cédula de identidad, si es casado con su certificado y va caminando, no se haga acompañar de ningún abogado. Ahí los abogados no hacemos ningún trabajo de acompañar a alguien porque ahí no se habla. Ahí únicamente le van a preguntar a usted su nombre, su dirección, lo mete, firma la solicitud y le dicen, véngase a retirar la resolución dentro de un mes y medio. Marcos Medina, Noticias 12.